GAMER STORICA Y me han dicho que tengo que contar un chiste Así que nada, voy a sentir como un buen Japonaca que soy Y bueno, me voy a poner a ello Así que, bueno Esto es una tía que va a un supermercado Y compra un litro de leche, una compresa Una pisa que se tarda día De precalentar en el horno Y va a la cajera y empieza la cajera A pasar las cosas La cajera empieza a mirar el paso a las cosas y le mira a ella Y le dice, perdone, ¿le puedo Ser a usted una pregunta? Y dice ya Efectivamente, sí, puede. Y le pregunta La cajera, ¿es usted soltera? Y será mujer, efectivamente Sí, soy soltera, ¿cómo la sabe? Y dice la tía mirando los productos Bueno, pues por lo horrible que eres, hija de la gran puta A que soy el puto amo, ¿eh? La mano de las pajas Vale, vale, vale Y dice la tía mirando los productos Yo no sé tirifo, divino la tía mirando,Ops Y dice la tía, ¿no es lime ¡Suscríbete!